Hola chicos, por aquí les saluda Ada Limas. Bueno, voy a hacer este cortito tutorial para mi equipo y creo que también lo voy a enviar a mi lista de suscriptores, donde te voy a enseñar cómo usar Facebook Live. Estoy súper contenta, emocionada, porque hoy me sorprendí cuando fui a mi fanpage y me di cuenta que ya tenía la opción para transmitir en vivo, así que me van a estar escuchando por ahí muy a menudo. Entonces, aquí está viendo en pantalla, es mi celular, ¿verdad? Entonces, mira lo que hago. Voy a ir a... Espérate, espérate, me perdí, me perdí, déjame ir a Facebook. Ok, entonces... Dios mío, que me dé la batería porque estoy casi sin batería. Me fui a mi página de fans y aquí donde dice post, ¿Ves aquí arriba donde dice post? Pues ahí, si ves donde dice post, yo iba a escribir mi post normal, ¿verdad? Para hacer una publicación y cuando veo que aquí tengo el muñequito, este que ves acá abajo, cuando presionas ahí, automáticamente, si presiono ahí en mi celular, ahí te dice que ya estoy en vivo. Ay, Dios mío, y me están viendo aquí como una loca. No, no, pero no, está bien, está bien. Entonces, ahí tú lo que haces es que escribe, describir tu video, ¿verdad? La transmisión que tú vas a hacer en vivo, la describes aquí y le da go live. Y cuando le dijiste go live, te fuiste en vivo. No hay vuelta atrás como este, te fuiste en vivo, como me acaba de pasar a mí ahora mismo. Que estoy haciendo captura de pantalla en la laptop, pero inmediatamente presioné aquí en el celular, pues me fui, me apareció ahí en pantalla. Pero no estoy en vivo porque no le he dado go live, esto no lo voy a transmitir. Bueno, pues entonces, así es como puedes usar Facebook Live, Facebook Live, no like. Así que yo estaré transmitiendo también en vivo. Voy a hacer una agenda de publicación porque, bueno, hay que organizarse y compartir contenido de alto valor para la lista. Así que espero que tú también lo aproveches, que me, si eres mi suscriptor, ¿verdad? Pues vete a mi página de fans, a Dalimas, y déjame también en un post allí en comentarios, me puedes dejar tu página de fans. Y podemos hacer una tribu bien chévere para hacer publicaciones en vivo y apoyarnos todos en las publicaciones, en las transmisiones en vivo. Que de eso se trata, de que todos nos ayudemos. Así que es muy sencillo, ya te enseñé cómo puedes usar Facebook Live. Espero que lo comiences a usar. Así que yo ahora voy a salir, bueno, aquí también, mira, no sé si ha usado Periscope, pero aquí también puedes, en esa flechita que ves a la derecha, las dos, el circulito este de las dos flechitas, pues esto también lo que hace es que cambia la pantalla para ponerla, la pantalla trasera o pantalla delantera, ¿verdad? En el, en la transmisión y nada. O sea, también puedes escoger, aquí donde dice Public, puedes escoger si quieres que se vaya público o que solamente sea tus amigos. Yo recomiendo que lo deje público porque la idea es seguir expandiendo, ¿no, verdad? Y llegar a otros mercados, a otros países. Así que es súper sencillo. Así que yo ahora lo que voy a quitar este, eh, déjame sacar esto del celular porque estoy compartiendo la pantalla de mi celular. Y invítame, etiquétame, si haces, déjame aquí en mi página de fans, déjame tu página de fans. Si vas a comenzar a usar el Facebook Live, pues déjame tu fanpage, invítame cuando vayas a hacer la transmisión y estaré ahí apoyándote. Yo también te voy a dejar saber cuáles son los días que yo voy a estar haciendo las transmisiones en vivo desde Facebook. ¿Ok? Así que un fuerte abrazo, equipo, un abrazote. Espero que comiencen a hacer sus transmisiones en vivo. Se despide a Dalimas. Bye, bye. Y ya está ahí. Entonces, ahora nos salimos de aquí, de este modo.